Y una buena noticia, de esas que casi no se divulgan mucho. La agencia Bloomberg, dedicada a asuntos financieros, publicó un reportaje titulado El superpeso de México sorprende a los inversionistas que habían apostado por la eliminación. México seguirá en ascenso a costa de China. Es el comienzo de un cambio. Dice Bloomberg, en medio de la carnicería de las monedas de los mercados emergentes este año, ha habido un valor atípico sorprendentemente resistente, el peso mexicano. Se ha mantenido ya que casi todos los pares sucumbieron al incesante impulso al cista del dólar, con un rendimiento superior tan marcado que algunos analistas han decidido llamarlo el superpeso. Parte de la fortaleza proviene de factores bastante típicos, una política fiscal estricta y aumentos a las tasas de interés. Pero otro factor clave son las expectativas de un cambio radical en el comercio mundial en los próximos años, que podría generar un aumento en la inversión extranjera directa. México está atrayendo fábricas de China a medida que los salarios más altos y un aumento en los costos de transporte socavan lo que habían sido sus ventajas competitivas. Eso está empujando a las empresas a trasladar sus operaciones cerca de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.